Gracia derramas al pueblo Y en mi vida a tus reinas puedo ver Tu amor en mí Encuentro paz en ti, Jesús Desciende hoy tu amor Y el pueblo hoy te canta Aleluya oh Dios, honor y gloria a ti Hoy como pueblo unido Te cantamos Dios Tu nombre levantamos Por siempre y siempre Grande y poderoso Dios creador de todo el universo Tú eres excelso Tú eres excelso Hoy bendito seas Tú por siempre Tu nombre levantamos Tu nombre levantamos Tu nombre levantamos No, 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 no Hoy como pueblo unido te cantamos Tu nombre le cantamos por siempre y siempre Grande y poderoso Dios creador de todo el universo Tu exigencia hoy bendito seas tú Por siempre tu nombre le cantamos Grande y poderoso Dios creador de todo el universo Tu exigencia hoy bendito seas tú Por siempre tu nombre le cantamos Tu amor Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Grande y poderoso Dios creador de todo el universo Tu eres extenso hoy bendito seas tú Todo por siempre tu nombre le cantamos Tu amor 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 Oh no Oh no Oh no Tu amor Tu amor Tu amor